¡Ay, señor! Tocaste más bonito que el monje loco. ¡Hola, María! Buenas tardes, señor. Acércate. Ven. Acércate. Te gusta la música, ¿eh? ¡Ay, cómo no! Sí, cuando estaba chamaca siempre cantaba yo con las monjitas allá en Orfilinato. Serían cosas angelicales. ¿Por qué no cantas ahora? Yo te acompaño. Bueno, pues, órale. ¿Qué pasa? Pues, Ancina, comienza la canción. Tócale, este no se espante. Tócale. Tócale, la muerte te llega cuando tú menos la esperas. La muerte no espera. Vos te lleva aunque no creas. ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! ¡Al difundo así lo trae! ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! ¡Jálale pa'lá! Jálale pa'ca Aldi junto Así lo trae Cárgale pa'ya Cárgale pa'ca Aldi muerto Tú ya estás Aldi muerto Tú ya estás Aldi muerto Tú ya estás Aldi muerto Aldi muerto